En el marco del proceso de regionalización, la Unidad de Educación Abierta y a Distancia, en conjunto con el Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Noro Oriente Colombiano, desarrolló en el corregimiento de la Trinidad del Municipio de Convención el curso Fortalecimiento de Organizaciones de Acción Comunal, en el cual asistieron cerca de 30 personas de 8 juntas de acción comunal que conforman esta asociación. Efectivamente, la visita a la Trinidad por parte de la Unidad de Educación Abierta y a Distancia se da dentro del marco del proceso de regionalización. Uno de los pilares de este proyecto marco es la educación no formal. Y la educación no formal consiste en cursos cortos, talleres y diplomados. Para este caso fue un curso corto. Generalmente las comunidades nos solicitan algún curso, hacemos un diálogo de saberes con ellos para hacer un diagnóstico sobre qué necesitan, cuáles son las temáticas y nosotros ver desde dónde podemos responder. En este caso en concreto para la Trinidad fue sobre las juntas de acción comunal. El año pasado se renovó la ley que rige las organizaciones de acción comunal. Entonces el objetivo era un poco dar esta actualización de la ley a las asociaciones de junta porque las juntas se convierten un poco en ese estado, en esa figura del estado más cercana a las comunidades en el territorio y directamente más en una región como el Catatumbo. Es importante recalcar que la trayectoria desde aquí de Ocaña hasta el corregimiento pues es un recorrido un poco extenso. El trayecto es cerca de 4 a 5 horas dependiendo de cómo esté la vía. De hecho nos quedamos en la región, en el corregimiento, por la misma distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!